El tema que yo quiero tratar antes de finalizar y es que el día de ayer se fue viral el señor Juan Uvieres, quien es el actual presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, precisamente porque el hecho de que, a simple vista, es algo bueno, la inauguración, aunque fue parte de obras de continuidad de Estado, que inauguró el presidente el pasado sábado, viernes, el fin de semana, vamos a decir, el corredor de la Núñez de Cáceres, esto para dignificar y modernizar el transporte público, que ha sido todo un dolor de cabeza históricamente en República Dominicana, por varias razones, primero el monopolio que se tiene con el mismo, y también por el desorden. Dentro de las declaraciones que dijo Juan Uvieres, ha sido, la cita, que cada chofer estará con un fusil por si se meten con sus rutas. Vamos a escucharlo. Excelente. No se escuchó. Bueno, pero lo más importante es la cita que dije, pero también hacer un comparativo, por ejemplo, con el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, quien es también presidente del CONATRA, que pues a razón de todo esto que pasó el fin de semana, él ha dicho que no se quiere morir sin que haya, sin él poder visualizar el transporte ordenado en República Dominicana. Y fíjate que a mí me dio mucha risa esa declaración. Eso es lo que da risa. Sí, porque él es el responsable de que esté esa locura en el transporte. Ese señor tiene un mercado en el 9, en el famoso kilómetro 9 de Santo Domingo. O sea, por Dios, aparte de que se ha hecho millonario con ese desastre que él hoy está criticando. Pero mira, en conclusión, aquí hay que quitar ese monopolio que tienen las personas con el transporte público. Lo primero es que suben el pasaje cuando quieren, los transportistas públicos. Es que ellos son los dueños de la calle. Sí, aparte de eso, amenazan al gobierno, los chantajean con huelgas. Y eso, evidentemente, hace un total paralización y molestia al orden público. Porque hay mucha gente que se... Exactamente. Igualmente, no se ve una educación vial de parte de los choferes. Andan haciendo disturbios, se paran donde quieran, no ponen direccionales. A lo loco, o sea, una locura total. Ah, aparte, igualmente, tenemos el audio. Ah, bueno, pues vamos a verlo, vamos a escuchar el audio. Entrar en contexto. Sí. ...para Bayaguana, ni que hacer un carajo dueño de todo. Estar en este país va a tener un fusil. Si se meten para San Juan, si se meten para San Pedro, si se meten para Bayaguana, ni que hacer un carajo dueño de todo. Cada chofer y cada propietario lo va a esperar con un fusil en la mano. Eso nosotros dijimos desde el principio, cuando lo planteó este, que es medio francesado. ¿El inicio de qué? De privatizar y vender la onza al sector privado. Se anda buscando, son los 40 millones de dólares que el gobierno subsidia a la onza cada año. Bueno, en esto debes escuchar lo que es de declaraciones de mal gusto. Por ejemplo, por ese tipo de accionarios que yo no estoy de acuerdo con el actual presidente, director del INTRAN, porque es un señor que viene del CONATRA. O sea, tú no puedes, tú no puedes ser juez y parte al mismo tiempo. Lo que es Juan Lluveres y el mismo Antonio Marte, ya es algo que está en decadencia. ¿Qué significa esto? Que le queda poco. Totalmente. Que ya la gente, los dominicanos y dominicanas, la nueva generación, ya son otra generación. Ya países en vía de desarrollo como de nosotros no aguantan mafias como las que tenía Antonio Marte, tiene Juan Lluveres con el transporte, como dijo, pero ya se le están cayendo los palitos. Porque el avance, el desarrollo de los pueblos, nadie lo puede detener, ni la corrupción, ni la delincuencia, nadie. Porque nosotros los seres humanos vivimos para cada día mejorar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra comunidad, mejorar todo. Entonces, esas dos personas, lo que le queda es, ya tanto, le firmaron con los yanquis, como decimos en Buenos Aires, y le queda poco. Y las nuevas generaciones que vienen, ya vimos, ese nuevo corredor que tiene su precio contra, el de las niñas de Cáceres, la semana pasada cuando estaba ya en el estudio, hice el comentario, porque es una alianza público-privada del gobierno. Y es bueno, pero a la vez hay que tener ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y una primicia, escúchame, una primicia que dio el subdirector de entrada, nuestro hermano Daniel Canela, es que este modelo, de estos corredores, con estos autobuses modernos, actualizados a los nuevos tiempos, se va a replicar en diferentes partes del país, incluyendo la provincia de Eduardo. O sea, que yo lo veo bien, lo que hay que tener en cuenta de qué forma y quiénes son los que están involucrados en eso, para no caer en lo mismo que estamos con personas como Juan Rubérez y el mismo Antonio Martes, que controlen lo que es el transporte de pasajeros público de la República Dominicana. Lo que hay que dejar es que, por ejemplo, esos mismos choferes, porque, entre comillas, estos dos abanderados, siempre toman en cuenta a los pobres, infelices choferes, ¿ok? Pero en este nuevo modelo, los choferes son los que van a tener un buen sueldo, un buen ingreso, no van a tener ese estrés, porque nosotros criticamos a esos pobres choferes. Y digo pobres, porque son pobres, de verdad. Los criticamos. Pero esas son personas de escasos recursos, que se levantan a las 5 de la mañana a montarse en un carrito de estar talado, incómodo, a bregar, como se dice, se mueve en ese baño con gente, con grajo, sudar, con problemas. Ahora con esto nos va a hacer un trabajo un poquito más decente para esos choferes del transporte público, que son los protagonistas. Son esos cabecillas que lo que se han hecho es beneficiar con la desgracia a ellos. Adelante, López. Mira, Roberto, y de los amables televidentes. Hay una expresión que dice que cuando queremos saber cómo es una sociedad, un país en este caso, fijémonos en su transporte. Desde que usted ve en un país ese desorden que existe en la República Dominicana, en cuanto al transporte público, eso deja mucho que desear de una sociedad que se dice que va en desarrollo, en vía de desarrollo. El caso de Antonio Marte y de Juan Ubiere, esa gente tiene más de 30 años controlando las calles de nuestro país en materia de transporte. Esos no son sindicalistas ya, esos son empresarios. Tanto Ubiere como Antonio Marte, esos son empresarios del transporte. ¿Multi, multimillonarios? Multimillonarios en dólares, porque el mismo Antonio Marte dice que él tiene un crédito con los chinos para asuntos de autobuses y piezas de más de mil millones de dólares, dice él. O sea, ¿qué sindicalista es este? Y este otro, el Ubiere, hablando de fusiles. Eso sucede porque aquí no hay un gobierno que se empantalone y le diga a esa gente, no, mi responsabilidad principal es con el pueblo dominicano. Yo tengo que darle un servicio de transporte público a esos trabajadores, a esas trabajadoras que día a día se transportan de un lugar a otro. Entonces, no es verdad que eso... No solamente, no solamente... No solamente dilo, Né, a las personas que son los usuarios, que también, tanto Juan como Antonio Marte, abogan por su clase choferil. Entonces, esa clase choferil, lo que ha sido utilizada... Claro que sí. ...por estos dos comerciantes del transporte. ¿Entiendes? ¿Y quiénes saben, pues, adjudicados en esas negociaciones? Los usuarios. Los usuarios. Los usuarios. Los usuarios. Es lamentable, es lamentable. Miren... Es que los gobiernos tienen... Los gobiernos tienen parte de culpa en eso, Roberto. Eso da pena que los gobiernos estén negociando con esta gente y se dejen amedrentar desde... No, 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 papá. Eso tiene que acabarse ya. Estamos en el siglo XXI, señores. No, 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 papá. Es que ya... Este gobierno del cambio, fíjate lo que hizo el gobierno. ¿De cuál cambio? Con donde lo tiene que hacer por encima. Señores, veo las cosas... ¿Cómo? ¿Cómo que igual? Que el cambio, que el cambio... Mira, déjame decirte que sí hay cambio porque... Cuidado si la transmisión se le dañó al gobierno. No, porque independientemente de que evidentemente sí se hizo... Se hizo el proyecto, se hizo el proyecto en el Partido de la Liberación Dominicana, no se hizo una realidad. O sea, no se ejecutó. Todos los gobiernos que hemos tenido... No se ejecutó en este... En beneficiar a la población. No, ellos han hecho su política para ellos. Perdón, perdón. Licenciado, escúcheme que le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está acuerdo con el corredor de la línea de Gáceres? Claro que sí, hermano. 100%. Está... Pero espérense. Está bien el corredor. Excelente. Ah, pues entonces hay un cambio en el transporte, se está cambiando. Lo que pasa es que los cambios que se están dando deben ser generalizados. Deben de ser generalizados. Pero son seis meses que tiene el gobierno. Entonces mira, cuando tú pones el INTRAN... Son seis meses. Discúlpame. Cuando tú pones el INTRAN, un sindicalista dirigir el INTRAN... Eso está mal. Eso está mal. ¿Para dónde te vamos, señores? Entonces lo que le está diciendo, lo que le está diciendo a los otros sectores... Pero quién... Pero perdón. Se está diciendo que no, que yo no estoy contigo, yo estoy con él. Pero perdón. Es lo mismo. Pero perdón, perdón. Decía Nicolás Maquiavelo. Tenga a tus enemigos cerca, más. No, 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 no. Ya estamos cansados de ese cuartecito. No, qué cerca. Pero déjame... Licenciado, le paso la pregunta. No, tenemos un minuto, Roberto. Hay que despedir. Ah, ok. No, déjame despedir con estas imágenes. Porque quiero que ustedes también... ¿Verdad? Para que, licenciado, no sé... No, 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 no.